Amigos, estamos dentro, no sé si del elevador que llega más alto en todo el planeta, pero sí del elevador del Burj Khalifa Esta bestia sube a 10 metros por segundo ¿Qué es esto? Vean las vistas a todo Dubái, incluso podemos ver ya el desierto Y como dato curioso y dato terror, si alguien lograra mandarse, son 17 segundos de caída libre Desde arriba, desde la próxima Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien Amigos, el día de hoy tenemos un video muy especial porque hoy, no ayer y no mañana Hoy vamos a ver el edificio más alto de todo Casual que pase alguien aquí en Dubái y saque la mano para saludar A la de menos era un compa centroamericano, si está viendo este video perro, conoce, un abrazo Como les decía, hoy vamos a ver el edificio más alto y probablemente más caro del planeta en el que ustedes y yo vivimos A menos que me esté viendo un alienígena, si me está viendo un alienígena por aquí, por favor, repórtese con un comentario Y espero que en su planeta puedan superar esto, si no, ni me hable, bicho Y todavía más importante que eso, además de apreciar esta obra que en serio solo caminar por aquí y verlo da gusto Es un deleite a la vista, además de eso lo vamos a subir, vamos a ir dentro del Burj Khalifa Y vamos a responder preguntas existenciales que me surgieron cuando llegué a Dubái que ya yo no puedo vivir sin conocer la respuesta ¿Cómo le limpian los vidrios? ¿Cómo llevan el agua 828 metros arriba? ¿Qué pasa con los desechos de esta obra colosal? ¿Dónde caen? ¿Cuánto tardaron construyéndolo? ¿Murió gente ahí? Estas y muchísimas cosas más vamos a ver el día de hoy en el edificio más alto del planeta Vámonos Para empezar vamos a hablar de la creación del Burj Khalifa El edificio más alto del mundo fue creado en un tiempo récord Y además algo muy importante a tener en cuenta Es que el edificio más alto del mundo está hecho en un lugar donde las bases son arenosas ¿Cómo puede ser esto posible? Recuerden que Dubái es una zona desértica Todo esto anteriormente era un desierto Aquí no hay roca Si usted escarba lo que va a encontrar es arena, arena y más arena Y en el puro fondo algo que tiene que ver con las conchas Un material que sigue siendo polvito Así que desde la base ya suponía un reto El edificio lo empezaron a crear en el 2004 Y en el 2010 ya lo estaban inaugurando Para que se hagan una idea de la velocidad a la que levantaron esta obra colosal Como les decía son 828 metros de altura y son más de 500 mil toneladas Lo que pesa Para lograr eso tuvieron que trabajar 12 mil personas sin pararse Trabajaba 24 horas en turnos de 8 horas Entonces empezaba una cuadrilla, terminaban y seguía trabajando otra Y así hasta lograr sacarlo en tiempo récord Imagínense que lo sacaron tan rápido Que cuando el edificio quedó terminado y empezó a funcionar No tenían que hacer con los desechos Con el material fecal Porque Dubái no tenía preparado el alcantarillado para toda esta zona Incluso no sé si ya lo tiene preparado Pero en aquel momento no estaba Tenían que jalar el desecho fecal en camiones Hay imágenes que habían sido muy virales hace tiempo De camiones y camiones y camiones Era filas de kilómetros de camiones Jalando material desechado por el ser humano Para que nos hagamos una mejor idea del tamaño colosal Que tiene lo que estamos viendo el día de hoy Que es una obra de la ingeniería El Burj Khalifa equivale más o menos como a 3 torres Eiffel Imagínense que si ponemos una torre Eiffel a la par Se vería como algo pequeñito De hecho que todo lo que hay aquí a la par del Burj Khalifa Por más grande que sea, se ve pequeñito Y más o menos equivale como a 2 Empire States Imagínense que esta estructura tiene 7 récords mundiales Y elevó todos los estándares que existían en el mundo Antes del Burj Khalifa, antes de crear esta obra Lo más alto que tenía el planeta Era una torre en Taipei que medía 508 metros Normalmente la disputa entre quien tenía el edificio más alto del mundo Iba subiendo como a 10 metros, 20 metros Resulta que hicieron las torres Petronas Que eran 10 metros más alto que la anterior Y después la torre Taipei era 20, 30 metros más alto que la anterior Y de repente llegó el petróleo Papá, llegaron los Emiratíes y dijeron Aquí nada de 10, nada de 20 Tómelo, 300 metros más alto se mandaron Súperenme eso Pero hay un dato que yo no esperaba escuchar acerca de este edificio No sé si ustedes lo conocían Yo nunca esperé escuchar esto de un jeque Resulta que cuando estaban construyendo esta obra Que costó 1500 millones de dólares Un vueltillo Resulta que cuando lo estaban construyendo El jeque que lo estaba haciendo le iba a poner a esta torre La torre Dubai Se iba a llamar Burj Dubai Porque al final todo lo que se busca aquí es exaltar a Dubai Tirarlo para arriba Que el mundo se dé cuenta quién es el que manda Básicamente Pero resulta que el hombre se quedó sin presupuesto A media obra le dijeron Papá, resulta que va a ser más No va a alcanzar con lo que teníamos Eso es como cuando uno lleva a arreglar el carro por un freno Y le terminan diciendo que se le quebró el motor Y usted tenía la harina nada más para apagar el freno Ahora tiene que ver qué hace Lo mismo le pasó al hombre Pero en muy, muy grandes ligas Entonces como él se quedó sin presupuesto Él decía ¿Qué hago? Ya me lo imagino yo sufriendo Entonces ahí entró de forma heroica El jeque de Abu Dhabi Califa Bin Zayed Al Nahayyan Espero que lo esté pronunciando bien Y si no, una disculpa a su alteza Llegó el hombre y le dijo Bicho, tranquilo que yo pongo la harina que hace falta Para los que me venden de otro lugar Harina significa billete Significa billuyo En mi amado país La cuestión es que el hombre puso el billete que hacía falta Con una condición A partir de ahora el edificio no se va a llamar Burj Dubai Se va a llamar Burj Khalifa En honor a papi Entonces a partir de ese momento Es que esta torre ahora se llama Burj Khalifa Y exalta el nombre del jeque Esto por supuesto nos deja una muy hermosa moraleja De todo podemos sacar un buen mensaje Y es que si a usted le sobran 500 o 1000 millones de dólares Puede tener el edificio más grande del mundo con su nombre Sencillo Ahora teniendo las bases Vamos a proceder a introducirnos en el Burj Khalifa Hay diferentes tipos de entradas Tenemos la entrada regular La entrada mortal Que es hasta el piso 124 y 125 Esa entrada nos cuesta aproximadamente 42 dólares Luego tenemos una entrada exactamente igual Pero que nos incluye subir hasta el piso 148 Que esa nos cuesta 110 dólares aproximadamente Más del doble Y la entrada más top que nos encontramos Es la entrada VIP En la que se llega hasta el mismo piso Hasta el 148 Pero incluye como una entrada VIP a un lunch Me imagino que usted puede comer allá arriba Y toda la cuestión Y esa nos cuesta como 215 dólares aproximadamente Aquí les va una corrección De la que me acabo de dar cuenta Para que no les vaya a pasar a ustedes Resulta que los precios que yo estaba viendo Eran en línea Pero a la hora de entrar Depende de los horarios Por ejemplo entrar en este horario Que ya es el atardecer Me imagino que es la mejor hora Para ir a este mirador Entrar a esta hora me costó 66 dólares Al piso 124 y 125 Al normal Al de mortales Para que lo tengan en cuenta Amigos Estamos dentro No sé si del elevador Que llega más alto en todo el planeta Pero sí del elevador del Burj Khalifa Esta bestia sube a 10 metros por segundo Vean la velocidad a la que vamos subiendo Imagínense que este bicho llega al piso 125 en 77 segundos Lástima que no se ve para afuera Para apreciar realmente que tan rápido subimos Y ya llegamos Quiero que hagamos esto juntos Estamos a punto de asomarnos Desde el edificio más alto del mundo ¿Qué es esto? Por favor ¿Qué es esto? Vean las vistas a todo Dubái Incluso podemos ver ya el desierto Lo que tanto les he estado contando No sé qué zona estamos viendo de Dubái Ah vean Aquí está el mall más grande del mundo Se ve pequeñito desde aquí arriba Aquí está el mall más grande del mundo Aquí están las fuentes en las que hay un show Y todos los edificios Por más altos que sean Desde aquí se ven diminutos Vean las tierras Todo esto es arena Arena del desierto Vamos a ver cómo se siente afuera Hay un mirador relativamente al aire libre Porque todo es encerrado Aquí no vaya a ser que alguien se mande Y como dato curioso y dato terror Si alguien lograra mandarse Son 17 segundos de caída libre Desde arriba Desde la pura punta Aquí está relativamente abierto Como les decía Pero sí pega el viento riquísimo Aquí a esta altura De hecho que aquí está una temperatura normal Está bien estar afuera Es que abajo es insoportable Pero al estar aquí arriba Pega viento Es agradable estar aquí afuera Hay una vista para los dos lados Casi que se puede ver 180 grados Todo lo que tenemos por aquí Vean No me canso de ver para abajo Esto se ve impresionante Estaba leyendo por ahí Que la cantidad de estos tubos Con la que se hizo el Burj Khalifa Si los pusieran todos en una línea Alcanzaría para cubrir Un cuarto del perímetro De todo el planeta Tierra Esos son dimensiones bestiales Imagínense Un cuarto del perímetro De toda la Tierra Además Hablando de cantidades La cantidad de paneles de vidrio Que se usaron para hacer este edificio Podrían cubrir 15 estadios de fútbol Los cristales están hechos De un material especial Que regula la temperatura Dentro del edificio Porque si no Además de ser el edificio Más grande del mundo Sería el horno Más grande del planeta también Ahora aquí les va una pregunta Que yo me hacía Y que ya me contestaron Aquí podemos ver Que estos vidrios Están lindos Bonitos Transparentes Podemos ver Toda la ciudad para afuera Y esto no se limpia solo Esto alguien tiene que limpiarlo Aquí A esta altura Incluso aquellos que vemos allá Alguien tiene que subirse A limpiarlos Porque de cierta manera Para eso se paga Para tener buenas víctimas No va a venir usted aquí Y hay un tierrero Que no lo deja ver Pues resulta que las 24 mil ventanas Que tiene el Burj Khalifa Las limpian entre 36 trabajadores Duran 3 meses limpiándolas Y cuando terminan Vuelven a empezar Imagínense que cada ventana Se limpia 4 veces al año Y la tarea de limpiar Estos vidrios Mis respetos Mis respetos A las personas que suben este edificio Porque no se hace Con una máquina especial Ni mucho menos Lo hacen trabajadores guindados De un arnés A mano Porque es la forma más rápida De limpiar todas las ventanas Recuerden que el tiquete Incluía el piso 124 Y el piso 125 Resulta que el 125 Es completamente cerrado Pero en el 125 Si tenemos vista 360 grados De toda la ciudad Vean el atardecer Que nos está cayendo Ahora puede que ustedes Con toda validez Se estén preguntando Ok, el edificio está increíble Impresionante Pero para qué sirve No van a hacer una torre Así de gigante Solamente para el turismo Solamente para vender un mirador No se va a pagar Quién sabe Ni en cuántas vidas Pues están ustedes En lo correcto Es que yo sé Que ustedes son muy inteligentes Resulta que todo este edificio Toda esta torre La torre Burj Khalifa Se utiliza para oficinas Hay empresas que tienen Las oficinas En el edificio más alto del mundo Se utiliza para apartamentos Hay personas que viven En este hotel Probablemente a nosotros No nos dé toda la vida Para poder comprarnos Una humilde casita Aquí en los pisos De más arriba Que por eso es que No se puede ir más arriba Porque más arriba Es que están los residentes Leí que hay 900 apartamentos Realmente son limitados Por eso es que son tan caros Y además También se usa Como hotel Hay un hotel Súper exclusivo Aquí en el Burj Khalifa Que es el hotel Armani No sé si conocen Esa marca No sé si la han escuchado Me parece que solo hay Dos hoteles de esos En el mundo Y uno está aquí En la torre más alta Del mundo Tiene como 300 habitaciones Y para hospedarse En ese hotel Los precios empiezan Como desde los 700 dólares por noche Pero ahora Cuéntenme algo En caso de que ustedes Tuvieran la oportunidad De que llegue el jeque El gobernador de Dubái Y le diga Dígame cuál quiere En caso de que ustedes Tuvieran la oportunidad Les gustaría vivir en este lugar Al menos yo me pongo a pensar Yo me pongo a ver Aquí para abajo Y no sé Me da Me da cierta cosita Pensar en que el edificio Se doble para algún lado Qué sé yo Y aquí no queda Nada ni nadie Por supuesto Todo esto estaba pensado Antes de hacer esta estructura Ya estaba analizado Qué pasaría Si se venía una tempestad Qué pasaría Si se vienen vientos fuertes Si se viene una tormenta enorme Qué pasa con el edificio Pues resulta que el edificio Está construido En forma de ye Se podría decir Y además el edificio No tiene una misma forma Hasta arriba Aquí les estoy dejando Unos videos En los que van a apreciar Mejor lo que les estoy diciendo Y básicamente Si pueden ver Ven que él Tiene una columna Con un bloque Y ahí termina Y luego el bloque Empieza en otra parte Y así sucesivamente No va en la misma forma Hasta la punta Y además se va haciendo Más delgado Eso es para que en caso Por ejemplo De que venga una tempestad Y le vaya a dar al edificio No le pegue como a esta pared Que le pega así de frente Sino que como tiene Diferentes formas En diferentes partes Eso se podría decir Que engaña Confunde al viento Por supuesto Yo no soy arquitecto Yo no les puedo explicar Exactamente cómo funciona Sé que hay un arquitecto Lo podrá contar mejor En los comentarios Disculpen si estoy diciendo Una aberración Pero ustedes me entienden Ustedes entienden Lo que yo estoy diciendo La cuestión es que si le da una tormenta O un ventolero No es como que lo va a quebrar Y se lo va a traer Sino que el viento Y la fuerza Se va a distribuir Por todas partes Y no lo va a golpear tan fuerte Algo que se puede ver aquí Desde la cima Del Burj Khalifa Casi no se aprecia Aquí en la cámara Pero son las islas Del mundo Están por aquí Y es un proyecto Que inició Dubái Que se vino abajo Si no me equivoco Con el crack Del 2008 La crisis económica Pero era un proyecto Similar al de la palmera Que está por allá Que desde aquí se ve un poquito Es un proyecto Que consiste en recrear El mundo en islas Entonces ahí usted se encuentra América, Europa, Asia, África Y usted puede comprar Su isla Sé que valen millones de dólares Y construir ahí Es todavía más caro Porque hay que jalar Todos los materiales Hasta la isla Pero es un proyecto Que existe en Dubái No sé si lo conocían Ahora otro punto Muy importante Y sobre todo Si están valorando Venirse a vivir Al Burj Khalifa Uno nunca sabe Si alguno de ustedes Quiere mudarse A un apartamento En el edificio Más alto del mundo Ustedes se preguntarán Si me mudo Para allá ¿Cómo me van a mandar Agua al apartamento A 500 A 600 A 700 Metros de altura? ¿Qué clase de presión Tienen que tener Para llegar el agua Hasta arriba? Pues realmente Tienen un mecanismo Simple Simplemente Van teniendo Diferentes bombas Cada ciertos pisos Por decirles algo Tienen una bomba En el piso 50 Ahí llega el agua Y vuelve a ser impulsada Hasta el piso 100 Y ahí vuelve a ser impulsada Hasta el 150 Y así sucesivamente Hasta que tenemos agua A 500 metros de altura Amigos Amigos no todos los días Se tiene la oportunidad De ver el atardecer Desde el edificio Más alto del planeta Y después de eso Bajar Y ver el espectáculo De fuentes Más grande del mundo Que está aquí en Dubái También es más grande Que el de Las Vegas Tengo que decirles Que algo que no me esperaba Acerca de Dubái La verdad Un último dato Que me dieron Antes de bajar Es que Dubái Por aquello Por si acaso A alguien en este momento Se le está ocurriendo Hacer el edificio Más grande del mundo Ya Dubái Está planeando Hacer un edificio Más grande Que el Burj Khalifa Básicamente Ellos mismos Van a romper Su propio récord Se va a llamar La Dubái Creek Tower Ya hay un tipo De diseño y todo Aquí les estoy dejando La idea que se tiene Para esta nueva torre Que quieren hacer Y oigan esto Se tiene estimado Que esa torre Va a medir Más de un kilómetro Volvemos a lo mismo No es que le van a subir 10 o 20 metros Van 200 metros Para arriba Se imaginan Una torre De mil metros De altura Todavía no se tiene Una fecha En el que van a tener La torre Es un proyecto Que está por ahí Rebotando Pero siendo guay No me extrañaría Que en cualquier momento Digan Brothers Ya está lista Vengan al mirador Vale 300 dólares Así que amigos míos Finalmente Aquí se acaba El video de hoy Cuéntenme Que les pareció El edificio más grande Del planeta Yo tengo que decir Que realmente Me parece impresionante Que el ser humano Haya levantado Una obra así Yo ni siquiera Me lo imaginaba Y es que ya Teniéndolo al frente Solo pensar En como las grúas Subían una pieza Y luego esa pieza Sobre otra pieza Y así llegar Y así llegar hasta 800 metros De altura Y la gente Que trabajó Allá arriba A 800 metros De altura Imagínense Que su trabajo Fuera ser un soldador Allá arriba Todo el año Los 365 días Tal vez hay un par de días De vacaciones Quítenle Subiendo a esas alturas Y estando amarrado De un arnés Con su vida En peligro De hecho que murieron Como 11 personas Si no me equivoco En la construcción De este edificio En accidentes Así que la verdad Es que sí Todo sumamente Impactante Cuéntenme a ustedes Que les pareció No se olviden De suscribirse Compartir este video Si les gustó Y nos vemos En el próximo video Pura vida Y besitos De alguien que acaba De subir El edificio más alto Del mundo